Cerca de un centenar de víctimas. En la Comisión de Defensa del Congreso, la fiscal Luz Ibáñez responsabilizó al alcalde de Córdoba por el mausoleo para terroristas. La comisión de defensa del Congreso fue calificada como una pasada de pelota. Esta vez... ...por la construcción de un mausoleo para terroristas, según indicó, hace más de un año. Ahora, lo que él tiene entre manos es un traslado de una reubicación de nichos, que no deben estar ahí. Y un traslado de restos, efectivamente son de los féretros. ...y confirmó que la construcción del mausoleo costó más... ...construido, es decir, muchísimo antes de que incluso se entregaran estos... ...de mil setecientos y algo, ¿no? Este dinero, los setenta y tres mil soles, ¿de dónde vienen? No lo sabemos, eso va a tener que salir de la investigación, ¿no? No puedo decirle nada sobre eso, porque no llevo la investigación. El presidente de la comisión de defensa, Luciana León, ninguna de las autoridades cuestionadas quiere asumir su responsabilidad en tan grave tema. Y la verdad, la conclusión a la que podemos llegar es que hay una... ...uncio pilatos, todo se lava la mano, nadie quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. ...criticó duramente a la fiscal por referirse a los terroristas fallecidos como presos políticos. Por último, dejó por sentado que el comportamiento del Ministerio Público y su minociosidad, en este caso, deja mucho que desear. Se está aportando como una mesa de partes, se está aportando únicamente, también dándole... ...que los victimarios han sido víctimas, reconociendo que han habido presos políticos y que estos terroristas senderistas han sido o son presos políticos. ...lo que es... ...a cargo de la Sala Superprovincial de Lima. Sin embargo, la... ...de la Sala Superprovincial de Lima se ha tratado de juzgarse por entero a denunciar penalmente por injulia y correctly... ...el Centro... Gracias.